Cuenta la leyenda que ahora puedes acceder al máximo nivel de Mercado Libre y ver más allá de lo imaginado con Disney Plus y Star Plus, que con la fuerza de un dedo haces aparecer descuentos en Mercado Pago y que en cualquier momento puedes atraer telepáticamente lo que quieras con los mejores beneficios en tus compras de Mercado Libre. Por primera vez puedes acceder al máximo nivel de Mercado Libre. Suscríbete al nivel 6 desde 125 pesos por mes y disfruta de beneficios exclusivos con Mercado Libre y Mercado Pago. Gracias por ver el video.